Se viene la premiación de los Copigües de Oro 2015. El Copigüe de Oro, creado por el diario popular La Cuarta, cumple 10 años. Y estamos con el director del diario La Cuarta, Sergio Marabolí. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. ¿A quién se le ocurrió el Copigüe de Oro? ¿A Zurita? Mira, Zurita creó hace 22, 23 años lo que era el Laurel de Oro. Y el Laurel de Oro duró aproximadamente 13 años y hace 10 años cambia este Laurel de Oro a Copigüe de Oro. Porque Zurita se va del diario, se aleja del diario... Es un periodista emblemático de espectáculos. De mucho tiempo, de la época del Maxim, de esa época. Y hace 10 años nace este propio Copigüe de Oro, por supuesto, por un Laurel algo similar a esto, relacionado con chilenidad, Copigüe, Flor Nacional. Entonces se dio este carácter de Copigüe de Oro por un tema de popularidad. Ahora, ha ido creciendo en importancia. Ya estar nominado al Copigüe de Oro parece que es muy importante, ¿no? Sí, básicamente tiene que ver porque hace como 5 o 6 años partimos con una nominación que la industria escoja estos 28 categorías. Y esas 28 categorías la industria es lo que decide finalmente es lo que está en la nómina. A ver, cuéntame, ¿a quién se le ocurrió que el primer café merece un Copigüe de Oro? La industria está constituida por directores de medios, directores de radio, periodistas, rostro emblemático de farándula, músicos, todos los personajes importantes, influyentes ligados al espectáculo. Pero, a ver, Sergio, ¿ustedes eligen a esa cantidad de personajes? Esas 6 personas, sí. ¿Para votar? Para votar. Y ellos son los que deciden. Lo que pasa es que antiguamente la misma gente nominaba y se elaboraba esta lista en base a lo que la gente decidía. Pero, por ejemplo, si había un locutor de Maule y compraba 100 diarios y se ponía quiero estar nominado y aparecía Juanito Pérez de la radio Maulina, por ejemplo, no representaba necesariamente lo que la gente quería esperar. Entonces, por eso es que buscaba un nominador que sea más específico y entendido en el tema, por supuesto. A ver, ya, nominado, entonces. Después viene, hay que, uno necesita que voten por tu programa, por lo que sea. Ahora, ¿cómo se vota? Cortando el cupón del diario La Cuarta, por lo tanto hay que comprar el diario La Cuarta, sí o sí. Entonces, esto en el fondo es un gran negociado del diario La Cuarta, pues. Claro, volví a interpretar así, pero en el fondo es, lo que hacíamos nosotros es, básicamente, el tema de comprar el diario La Cuarta y votar a través del diario, es porque tiene un código y ese código puedes votar una pura vez. Si no, sería muy fácil votar 50 o 60 veces por una misma persona sin poder buscarle transparencia a este tema. Ah, claro, pero también yo puedo agarrar 20 millones de pesos, mandar a comprar toda la edición de La Cuarta y ahí tengo, ¿cuánto? ¿Cuánto publica La Cuarta? Claro, vale 300 pesos el diario. No, pero ¿cuántos ejemplares? 440.000 ejemplares diarios, más o menos. Imagínate, voy y compro 140.000 ejemplares, pongo a todo un grupo de personas a cortar y que voten por el café y gano. Bueno, hay un tema de prudidad también, hay un tema de prudidad, hay notaría de por medio, hay mucho control sobre esto y es casi imposible hacer lo que dices tú porque tendrías que estar recorriendo todos los kioscos y los diarios se distribuyen por cantidad de ejemplares, por cada kiosco, entonces no se podría. Alguna vez un artista lo hizo y según cuentan, por ahí dice que lo hizo Rafael Anareda hace poco más. Esa fue la famosa polémica, sí. Claro, y a raíz de esto es que ya hay un tema con mucha más prudidad. Pero eso no se pudo comprobar, ¿verdad? Tengo entendido que sí, tengo entendido que se hizo en esa oportunidad porque tengo entendido que en esa oportunidad se compraron diarios de otras ediciones anteriores o algo así, pero fuera de eso la verdad es que de ahí se empezó a encontrar un poco más el tema. Y entonces poniéndole... Ahora hay códigos, en cada voto hay códigos, en cada periódico tú puedes votar por una pura persona, en el fondo es una pura votación. No hay problema con el celular, Sergio, lo ponga en silencio nomás y listo. Oiga, pero ¿y por qué no votar a través de internet? Hay una votación a través de la cuarta.com, hay una votación de la dirección cubibodeoro.cl, pero también tiene relación con el diario. Es decir, para votar por internet, tú tienes que meterte en la página de internet y buscar el código que aparece en tu diario. Tú tienes tres posibilidades de votar, una a través de la cuarta.com, de la página cubibodeoro, con el diario, por supuesto, es tu mano. Y la otra posibilidad es pescar el cupón, recortarlo y llevarlo a un buzón donde están las agencias de noticias, o en el diario de la cuarta, en Becuña Maquina 962. Entonces, para hacer el trabajo más fácil, es nuestra plataforma de internet. Ahora, señor director del diario de la cuarta, por ejemplo, si el primer café está nominado y tiene y llega a un sector de la población que no está acostumbrado a comprar la cuarta, entonces estamos en desventaja. Sí, puede ser que esté en desventaja, pero si está nominado es porque las personas que están nominando tienen conocimiento de la gente que lo está escuchando también. O sea, saben perfectamente que son propensos a poder recibir un premio. Si estamos hablando también de un tema de popularidad, no de que el programa sea mejor o peor que otro, o que la modelo sea más linda o más fea que otra, estamos hablando de popularidad, por lo tanto, ¿por qué no podría estar el primer café? Ah, de popularidad. Sí. O sea que además de ser el mejor, puede ser el más popular. Es que, claro, las dos cosas, por supuesto. No, son bromas. Estoy haciendo campaña. No, está bien. Estoy haciendo campaña. Por supuesto, la campaña es lo que resulta bastante. ¿Cierto? Sí, ¿no? Y piensa el perfil que dices tú de la gente que escucha la radio cooperativa en el segmento de la cuarta, mucha gente que escucha la radio cooperativa y te quiere mucho, tía, además. ¿Ah, sí? Tú lo sabes perfectamente. No sé, pero yo quiero la cuarta y me cae bien la cuarta. Gracias. Porque encuentro que son maestros en el lenguaje, pero periodísticamente son buenos. Sí, lo que pasa es que es una doble pega. Porque cuando uno lee una información, no en serio, supongamos, entre comillas, de los temas serios, de una decisión del gobierno, de lo que sea, está bien escrita, está bien reporteada, por más que el lenguaje pareciera de chacota. Sí, lo que pasa es que es una doble pega, entre comillas, lo que hace el periodista y los editores de la cuarta, porque una es informar con pera y manzana, y lo otro es tratar de llegar y sensibilizar un poco el segmento donde estamos llegando también. A ver, tengo el diario la cuarta de hoy. Miren, la portada que dice, estamos apolillados, caché por qué nos invadió, no, caché, no caché, caché por qué nos invadió esta plaga de bichos gigantes. Entonces, ¿quieren saber por qué estamos llenos de polillas? Acá está, estamos apolillados. Después, a los Farcas, la pola se hizo de nuevo, le aplicó chocleros blancos y Lope Rusio. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Usted me puede traducir, señor director del diario La Cuarta? Sí, lo que pasa es que la pola, este personaje interpretado, que es un travesti muy famoso, se hizo lo mismo que hizo Farca en los dientes. Por eso, chocleros está hablando de dientes y el Lope está hablando del pelo rubio, que le decimos Rusio por ser rubio. Claro, ahí está, la traducción. La traducción, pero todo el mundo se da cuenta también, si tampoco hay una cosa tan específica. Bueno, pero uno a la rápida, pues sí, ya, 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 bueno, pues sí, ese es un juego, ya. Caracho de Fox Sport se rinde ante Chile y Don Zampa, el caracho a la cara, el rostro de Fox Sport, entonces ya. Después, Tami está happy con nueva pega, es musa del pollo Valdivia. Bueno, es más fácil, es happy, está feliz. Sí, claro, una modelo. Sí, este, ¿y cómo es el proceso de elegir los titulares? ¿Y quién decide? ¿Y te ha pasado a ti como director que venga y dice, no, ese titular corta, lo más fome, inventa otra cosa? No, pasa, pasa eso, pasa eso. Nosotros tenemos una reunión de pauta a las 11 de la mañana, donde se deciden los temas que van a ir, y se ve también la competencia en los medios también, donde se ven, donde, sí, quiero que haya más para el día siguiente. Y a las 4 o 5 de la tarde ya estamos ya haciendo la portada y elaborando ya los títulos y buscando lo mejor para la portada. Ya. Dice, están con el cucú, o cucú. Con el cucú. Con el cucú a dos manos por pumas sueltos. Vecinos del condominio de Conce avistaron a dos felinos. Bueno, el SAC puso varias trampas y está la guayte. Ya, el cucú que... El cucú es el móvil de tu cucú, claro. Ah, ah, ya, el culito, ya. Así es. Bueno, el diario La Cuarta, entonces, y este premio, que es hablando ya en... Sí, lo que pasa es que... No, sí he hablado en serio todo el tiempo. No, sí, está todo bien. Pero la importancia del que ha ido tomando el copihue de oro. Mira, partimos con la alfomba roja hace cinco años y ahora la alfomba roja se transforma en la alfomba roja más grande de Chile. Estamos hablando de 140 metros. Y como cumplimos de año el copihue de oro, en esta oportunidad siempre hacíamos el premio en el tránsito caupolicán. Y ahora nos vamos al Movistar Arena, donde esta alfomba roja va a ingresar al recinto, digamos. Los actores, los actrices, los nominados, donde está 18 categorías, van a caminar por la alfomba roja dentro del reducto, digamos, ante 11.000 personas que van a estar esperando sus artistas favoritos. Entonces, para nosotros es un tema bien importante como ponerte pantalones largos, entre comillas, y llegar a un recinto tan grande como el Movistar Arena. Ahora, para los nominados y nominadas, caminar 140 metros, y que hay que vestirse de gala, y que todos te van a pelar después, y no, no, ¿verdad? Claro, un traje formal, en realidad también, fuera de eso hay un programa de televisión que seguramente va a estar analizando los looks de las personas. Pero sé que, más allá de eso, Cecilia, yo creo que es un premio de la gente. En el fondo, el que compra la cuarta todos los días, te garantizo que va a estar en el modo de estar a las 6 de la tarde haciendo fila. Para verlo a todos los famosos, a sus nominados. Bueno, la cuarta es un diario popular, pero respeta la dignidad de las personas, has dicho tú, y eso es bien importante recalcarlo, ¿verdad? Sí, es importante. Es importante yo creo que la cuarta, más allá de la mina pilucha que dice la gente, los más pechoños, entre comillas, hay un tema social también, hay un tema social muy importante, donde nosotros nos llegamos al segmento nuestro, donde nosotros les explicamos con pere manzana lo que significa, a veces, lo que está sucediendo en la política del país, donde hay secciones, como por ejemplo, Solo para Reinas, donde la cuarta agasaja a las reinas del hogar, que a veces son dueñas de cos, casas, mujeres trabajadoras que llegan tarde a su trabajo y después van a andar 3 horas en Transantiago. Nosotros sabemos perfectamente, es el perfil del hombre trabajador que se levanta a las 5 o 6 de la mañana y que llega a su casa a las 3 de la noche, para eso es la cuarta, por eso es que entretiene el día. Ahora, se dice que no cubre política, yo creo que sí la cubre, porque dan informaciones de la... Más que política, cubre la contingencia. Es como en el fondo decir, también hay cosas que son demasiado imposibles no publicar, como el escándalo que pasó con el registro civil, como lo que pasó con Cabal, con Zuckimich, obviamente que... ¿Y con el cartel del papel? Claro, también, también nosotros... Ese mandado a ser. Mandado a ser. Claro. O sea, la verdad es que para nosotros es importante explicarlo, pero explicarlo de una manera muy sencilla para que nuestro segmento entienda. A veces... Ahora, por último. Sí. ¿Qué línea editorial tiene la cuarta? Recordemos que la cuarta pertenece al grupo Copesa, que hace el diario La Tercera también, por ejemplo. ¿Cómo definirías la línea editorial? Yo creo que la línea editorial de la cuarta es un diario apolítico, apolítico, donde el presidente se le respeta, pero siempre se le busca algún... No sé, hablemos de la jefa, hablemos de Don Tatán, da lo mismo el segmento político. No se mete en temas de partidos políticos, pero sí, cuando afecta el bolsillo de las personas, cuando afecta la dignidad de las personas, ahí la cuarta siempre está presente. Pero generalmente, en términos de pugna al interior de partidos políticos, entremedio, la verdad es que ya no estamos en eso. Bueno, ahí está. Otro día seguimos conversando, porque es muy interesante la historia del diario La Cuarta. Lo hemos conversado a veces con otros periodistas emblemáticos, como... ¿Vino el Gato Gamboa? Bueno, el Gato Gamboa fue uno de los fundadores de La Cuarta. Claro, vino, sí. Lo entrevistamos no hace mucho ya. O dos veces, me acuerdo. Bueno, a propósito entonces del Copihue de Oro, que cumple 10 años, están los nominados y nominadas en todas las categorías. En categoría programa de radio está nominado el primer café. Así que te agradezco un montón y hacer un llamado a la gente también, que puedan comprar sus entradas en puntoticket.com. Ah, para ir al Movistar. Claro, tenemos un show de primera línea, va a estar José Luis Rodríguez, programa internacional y algunos artistas nacionales. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Sergio Marabolí, el director del diario La Cuarta, el diario popular La Cuarta. Ya vienen las noticias del diario Cooperativa. Nos encontramos mañana a las 9. Chau. Una nueva mañana en Cooperativa fue presentada por Aconcagua. Conserva los buenos momentos. Chilectra, más conectados contigo. Esta mañana vivo mejor con Vivo de Carozzi. Nuevo sartén Ilco Ceramic. Ilco, a cocinarse dicho. Pan de Pascua ideal. La Navidad ideal la hacemos con amor. Y nuevo jubilazo del loto. Conocemos a Chile. Cooperativa. Plan de Pascua ideal. Coinda. Chao. 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 ¡Gracias!